¿Le has dado al Start o le doy yo? No, no le he dado nada. Dale a la X. Si le doy yo, igual ahora va. No sé, igual a veces el emulador hace locuras. Ahora creo que sí. ¿Tú crees? Ahora creo que sí. ¿Me ojeo? SNK ha dicho, ¿no? Hay dos. ¿A que se mueven los dos? Sí, ahora creo que sí. ¿Mueves tú primero? Vale. Perfecto. Hay un pequeño lag. Mira, por ejemplo. Hay un pequeño lag, pero es normal. El primer post. ¡X Machine Gun! Pero bueno, es normal. Creo que es el primer juego. Tiene... Vale, no puedo bajar abajo. No puedo pillar la ayuda de Ski. ¡Cabrón! ¡Dámelo! ¡Qué recuerdo! ¡Qué recuerdo! ¡Qué recuerdo! ¡Les estás pulverizando! ¡Qué recuerdo! Está que ahora quiere molestar. Ahora que sabe que estamos jugando. Es ahora cuando quiere molestar. ¡Eh! ¡La medallita! ¿La ha matado? ¡Ah no! ¡Joder! ¡Hostia! Me pilló a mí. ¡Cuidado! ¡Cuidado! No, porque eso no es una trampa. Eso no es una trampa. Estaba disparando a ver si caía. ¡Eh! ¡Estaba! Está pillado, ¿no? Vale, vale, vale. Abajo tienes el heavy machine gun. Mira, y el este. ¿El pescado se coge? Ah, bueno. Ah, eso es lo que... ¡No! ¡Me da! Hostia, tiene vida este helicóptero, ¿eh? Vale, perfecto. Has cogido gasol. ¡Ah, mira qué cabrón! ¡Cuidado con el de arriba! Espera, yo cojo yo la gasofa. Vaya. Ah, mira, lo has cogido. Perfecto. Vale, el primero... Pocas veces el juego ve. ¡Mira! Qué jodas de pez. Estás bien cubierto tú ahí, ¿eh? A mí me están dando... Me están dando bastante pal pelo aquí dentro, ¿eh? Me están cubriendo las espaldas, ¿eh? Espera, espera. Antes de destruir eso. Hay que ayudar al de arriba. Eso es. Hijo de puta. No. Por mirar abajo todo el rato. Tengo que pillar... Tengo que pillar fuelle, ¿eh? Todavía no he pillado. Quiero coger lo de arriba. Bueno, aquí hay vida infinita, ¿no? Sí, no. Creo que aquí hay vida infinita. ¡Uff! Se nota el retardo de este. Sí, el retardo se nota. Nos tendremos que acostumbrar, pero porque es el primer juego, creo. Dale, dale, ¿está? Para salir. Eh, coge eso. Vale. Ya está. No lo he recordado tan fácil, ¿eh? Bueno. Lo he muerto. ¿Por qué no hemos metido moneditas en el juego en antaño? Bueno, si hubiera gastado ya un euro hoy en día. O dos. Si un euro... O sea, si un euro por... Bueno, un euro por tres vidas hoy en día, ¿no? Pues no lo sé. No sé si un euro era cinco vidas, ¿eh? ¿Cinco? Es que la verdad creo que... La partida es que realmente... Tejé una vida. No suena, ¿eh? Ha de una mierda. ¡Hijo de puta! Cuidado, cuidado con el... Uy, losito, peluche. Son puntitos, ¿eh? No, perdón, yo no, pero... ¿Se puede ir por abajo? Porque eso te mata... Vale, sí. Puedes andar por... Vale. No sabía que te podías andar, sí. ¡Eh, tú! Y cúbreme porque... No puedo... ¡Eh, eh, eh! Hostia, el retardo, tío. El retardo me está matando a mí, ¿eh? Del... ¡Eh, tú! Mira, ¿eh? Sí, sí, el retardo... Come un huevo, ¿eh? Cuidado cuando... Pues ya tenemos algo que echarle la culpa. Al retardo. No es que somos mancos. ¡Eh! ¿Y el pollo ese? ¡Mírale! ¡Mírale qué hijoputa! ¿El pavo? Me ha caído el agua. ¡No! Soy tonto. Soy tonto. Te he salvado, ¿eh? Te he salvado de esa. ¡Eh! ¡No! 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 Me ha saltado a mi personaje. Cuidado que no rompan la... Me cae del milagro. Mira que vamos a morir. ¡Ah! ¡Uff! ¿Y este? ¡Eh! ¡No! ¡Llego! ¡Hacia adelante! ¡Hacia adelante! ¡Vale! ¡El pez! ¡Has visto al pez! ¡Vale, mía! ¡Hasta dar, eh! ¡Venga, venga, tío! ¡Qué suerte he tenido! ¡Otro barco! ¡Vale, te quiero... Que yo digo que te voy a echar a la culpa al de todo, eh! ¡Ja, ja, ja! Estamos demasiado retardados, macho. Es que un re... Bueno también. Es una saga difícil, ¿eh? La verdad es que... Hostias, eh... Pasa el otro... Yo que tú irías saliendo de ahí, ¿eh? Mira como te viene boca abajo, el cabrón, eh ¿Te has saltado por encima? Si, creo que si Con el circulo lanzabas las estas, ¿no? Si, es verdad ¡Que cabrón, he escapado! ¡A muerte! Ustedes se han quedado atrapados porque otra cosa ¿Jefe? Me da miedo eso Vale, cuidado, eh, que los pixeles con eso están bastante ajustados Pues me da la impresión de que si, ¿no? Pero bueno, ya la has matado, creo Te salve Es bello ¿El qué? El pixel es bello El pixel es bello Mierda, no puedo coger eso Ya, a ver, lo que me den para mi, que estoy abajo En el suelo Ah, bueno, ahí está Cuidado, cuidado, cuidado Encárgate del avión Pesados los putos aviones, macho Cuidado que te va con la bomba, eh Recuerda que con el círculo lanzas el ataque potente, eh, del tanque Ah, mira, también, eh ¿Sabías que tiene un lore? El porqué los enemigos no pueden usar el tanque Muy bien Pues supuestamente no puedo usar el tanque porque solo lo podemos usar nosotros Por el ADN ¿Si, o? Si No, 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 sal, sal ¿Pero usarlo? Ah, vaya Estabas por allá Dispara con todo lo que tenga ¡Hostia! Rebotaba la bomba, chaval ¿Qué le iba a decir? ¡Hijo de puta, da la vuelta! Es chungo, eh Joder, ese es chungo Yo estoy lanzando todas mis minas cada vez que me matan Buah, tío No me jodas Nada más aparecer usa el círculo Parece que... Ya justo lo has matado, creo ¡Me he ido! ¡Me he ido! ¡Me he estado aniquilando! Joder, me he estado aniquilando, macho ¿Cuántas pantallas hay? ¿El 1 no es el más corto de todos? Uhhh, este me acuerdo La escalada A la hora de caer va a ser bastante jodida Bien, lo has putido tú, perfecto Vale, tío Si, eso es lo que pasa Hay que saltar poquito a poquito Es que... Lo malo que con lo del retardo este... Ya, el retardo va a putear bastante, eh Al menos en esta primera entrega Luego creo que en las siguientes... ¿Y este retardo? ¿Y que unos marcos? Un marco de nacimiento, va Madre mía, macho Me suicido pero le mato Si hay que morir y se muere a tope, ¿no? Bueno, tío, es que... Bueno, menos mal que tenemos la... Tengo la riñonera llena de monedas Y podemos andar echando Cuidao, cuidao Si, cuidao ¿Te imaginas que de repente no? Joder, tío No me jodas, macho ¡No! Tío, hasta... El vaho del aire, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Cuando están quietos El vaho del aire Súper exagerado Follas Creo que voy a saltar ahí ¡Noooo! Vale Vaya, no sé cómo he llegado Creo que... ¿Entonces cómo se llega ahí? Espera ¡Voy a quedarle a eso! Vale Vale, yo le voy a dar al botón Dale, dale, dale a lo de Danger Me da, pero mira Me he cargado un par Joder, tío ¡Ah, claro! Vale, vale Vale, ya está Me imagino que habrá que saltar desde aquí ¡Eeeeh! Perfecto Tío, si le he dado Si le he dado lo culo ¡Que salto has pegado! ¿No? Cuando quieres salta bien Cuando no, no Hostia, tío No te la has comido No te la has comido, pero... Ahí Dios no ha querido, eh Tío, le he dado, te lo juro que le he dado Lo he hecho Y yo también ¡No! Tío, el retardo, el retardo del mando, tío ¡Esperame! ¡Esperame! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye Ya lo te espero ¡Eh, eh, eh! ¡Venga, tío! ¡Hostia, hostia! Bueno, a ver... Tío, tengo un problema, eh Le estoy dando, pero... A ver ahora si subes aquí Mira, yo no sé si es el retardo o lo que sea Eh, sí, a ver... Yo... Yo noto, eh, que hay un retardo, eh Bastante gordo ¡Oh! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Aquí sale este! El loco Espera, espera, todavía no Ahora Mira tú Que te va a dar El napa este, tú El napa de Metal Gear No, de pequeño Si no ya va a ser con monedas ¡Nada! ¡Holo! Mira, ya está rojo, eh Ya puede ser más rico, eh Eras el que más ligaba en aquella, ¿no? ¡Joder! Quiero que le quitas más Si estás pegado a él Y le... Eso, y le cuchillas ¿Te arriesgas? Ya está, eh Ay, ay, ay Te arriesgas Pero... Le hemos quitado mucha vida, sí, eh ¡Biii! Están ahí como... ¿Por qué esto? ¿Cuánto espacio hay? Eh... Hoy en día esto se consideraría un juego... Un juego violento, eh ¿Verdad que sí? ¡Holo! Que machacada, ¿no? Bueno, está bien censurado ¡Eh! Ahí, 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 ahí Le has dado bien Y este, aquí... ¡Eh, eh, eh! Buah, te salvé de la bomba, chaval No hay que hijo de puta, eh Cuidao, cuidao, que eso va a explotar Cuidao, que eso va a explotar Cuidao, que eso va a explotar y va a hacer daño Hace el gato ¿Eh? No saltes, eh Eso es malo, vete por ahí Eh... ¡Eso no lo sabía! ¡Eso no lo sabía! Me ha gustado, me ha gustado Sí, sí ¿Cómo hemos sobrevivido? ¿Somos campeones? No te doy explicación ¡Me toca a mí! Mira, tú Sí, cuidao que dispara hacia arriba, eh Justo he caído Vale ¿Qué pasa? Aquí Ah, vale Ah, vale, vale Ya, ya, ya Pierda, no lo he visto ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Me he perdido He muerto, pero no sé por qué No sé por qué Yo por abajo No mía, tengo que subir Estaría igual porque pudiesen correr un poco más, eh Eh... Me imagino que igual ya la... La segunda parte Puede ser, seguramente Vale, perdonad Me he muerto por muy alto Ha subido a un sitio Que no quiero que suba Lo que no sé es cómo bajar, tío Ahora como bajo Mierda ¿Cómo se baja ahora? Una que hayas subido Estoy jugando ahí que tengo unos reflejos, macho Joder Pero claro, encima es eso Si va con un pequeño retardo, pues... Tira, tira bombas con el círculo, así Igual es dash Eso es lo que yo he estado haciendo No, 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 no Aquí va... Me va a dar uno ahí ¡Hijo de puta! ¿Te lo he quitado? Si, jajaja Has pasado por encima ¡Hostia! Cuidado con el láser, eh Dios, no sé cómo he evitado eso, chaval ¿Le he dado un pedazo salto a eso? Vale, perfecto Le he quitado, le he quitado ya una de las cabezas ¿Has tirado todas tus minas? Cuidado, cuidado ¿Having machine gun? ¿Having machine gun? Me pregunto qué significaría ¿El cual? Lo que acabas de decir ¿El heavy machine gun? Eh... Joder, pues ahora no caigo Tiene significado, pero... ¡Hijo de puta! Se ha ido He esperado un derroche del dinero a las frecativas Pero al menos socializabas Joder Perfecto Ah, vale, vale, vale Bueno, ya está, ¿no? A la primera Y sin morir Jajajaja No se lo cree nadie Vale, mira Lo que hubiésemos dado por tener este juego Comidas infinitas Ni una que ya, eh Y siete juegos No uno, eh Tal vez Siete juegos Que yo cuando he descargado la ISO Y he dicho What? ¿Cómo que hay siete? Ostia Eh, tendero Vendeme Vale, no lo puedo dar o qué Si, eh Creo que no ¿El mono? Ya lo veo, eh ¿El monaco? ¿Cómo se sube? Mierda Ah, vale La escalera del frente O sea, nos hemos quedado sin el tanque No, no, sí, sí La escalera del frente Mira Espera aquí Bueno, sí, sube tú Sube tú Que yo no me, yo no me alejo Eh, salta otra vez Ah, vale Eh? No, no Salta Ah, espera ¿Me dejas a mí? Quédate aquí donde estoy yo Espera, voy a avanzar un poco más Ahí Quédate aquí Aquí, aquí, justo donde estoy Para que no se avance mucho No se, no se, no se, no se queda subido, eh A ver, avanza un poco Vale, a ver ahora Ah, pues no Pues tendría que ser otra manera De cogerlo A ver, nadie se mete conmigo Con mi amigo en los bares, cabrones Hijo de puta Jefe pa' chingar Quiero bajar Ya lo he destruido ¡Hostia, cuidao! ¡Hijo de puta! ¿Has visto cómo había con un cuchillo, chaval? Ha ido a muerte, eh ¡Una ha venido con el cuchillo el cerdo! ¡Ah, eso no se lo puede dar, creo! ¡Ah, pues sí! ¡Mira! ¡Le has tirado! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mira, eh! ¡Eh! ¡Mira, que sale uno! ¡No, no! ¡Cuidao, cuidado! ¡Mira, mira! Joder, mira Sale ahí con el scooter ¿Con el scooter, has dicho? Con el scooter ¡Jajaja! Con el scooter ¡Tío, me cago en la... ¡No paran de lanzar! A ver, hay que... ¡La roca, sí! ¡A la roca! Bueno Iba a decirte ¡Agáchate! Porque creo... ¿Nos ha matado? ¿Nos ha aplastado? Sí, 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 sí Me ha metido una hostia Uy, estoy bien fíjame, pero ya está rato Vale, ¡aparta! Ahora vais a cuchillera vuestra... Vuestra puta madre ¡Aaah! Pero quiere destruirte, eh! ¡Hostia! Que no lo he visto venir Estupido igual, ya la... ¡Mierda! La has dado a la... Espera Ahí Cuidado con el botón del medio Porque... El botón del medio hace lo que has hecho Vale... ¡Mira! ¡El heavy machinga! Lo tienes atrás ¿Te duró? ¿De cuánto duró? ¿Te mueres? Ah, pues sí, te mueres... Lo quería comprobar, eh Pero mira... Ha desaparecido el tanque Ese lo tienes liberado a ti Ese lo tienes liberado a ti Vale, vale, vale... Cógelo, tranquilo Tira a este... ¡Pégame! ¡Ah! Que me da Ah, quería coger al prisionero ¡El prisionero! No, no, no viene tan lejos ya ¿Por qué me ha muerto? Espera, espera Ah, iré a cogerlo yo Pero bueno, no pasa nada Tengo el heavy machinga ¡No! Cuidado con el que viene atrás Que está tirando bombas el cabrón, eh Que está tirando bombas el cabrón, eh Muñecito ¿Quién sale aquí? A ver... Aquí hay dos prisioneros ¡Eh! Cuidado! Cuantos prisioneros había ahí, ¿no? Hostia... Dale a estar Esto es que está muerto El truco Si no te da la bomba es el truco Eh, mira, hemos destruido uno así, eh A ver... A ver... A ver si consigo liberar a ese ¡Hijo de puta! Que a ver que bajo Lanza el... ¡Wow! Tengo que bajar por ahí Para liberarlo ¡Hijo de puta! Que a mí que bajo Lo estás viendo, ¿no? Sí, sí, sí No te pongo Pero mira, hemos liberado al anciano Yo te quería liberar al anciano Lázale guas La verdad es que eres un poy, qué bien Si, no 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 Aunque seas muy pro y lo le quieras O sea... Para que no te den un golpe, no Yo sería una cuestión Yo sé que no, pero si tuviera más suscriptores Ahora mismo diría, contar las veces Que he muerto yo, y las veces que ha muerto Él, y ya sumar Cada cinco muertes Sumar un euro, cada uno Vale, cada cinco muertes Eh, ¿ya esa vieja? Mira la como corre Está enamorada de ti Ahora te lo he quitado yo Como la otra me la quitaste tú, pues esta te la quito yo Mira como saca de ahí Cuchillito Joder, madre ¿Te han dado? Mira, te da esa arma Cuidado, cuidado Te salvé de la primera Mira, me suicidé Hola amigo Pues supuestamente el lore es eso Que no pueden usar estos tanques Pues lo robaron Pensando que los podían usar Y no les podían usar Pues no tenían el El ADN O el código Por eso están repartidos Por los niveles Sí, ya ha visto ahí Tío, parecen moscordones ¿Sabes? No, es que no puedo escribir tanto Creo que si cogí la gasolina Me da la vida No Toma, toma, toma Tome, 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 tome ¿Cómo se mata a ese? ¿Cómo se mata a ese? ¿Qué, es dándole a la puerta? ¿O cómo? Sí, creo que no hay nada Ah, pues sí Mira, ese es para ti Yo he usado yo uno antes Mierda Tienes un tanque Eso iba a decir Mierda, es que cabrón Te están invadiendo ¿Has visto? Mira tú Mira, 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 mira Que hijos de puta Pero bueno, que es esta locura ahora De repente Recuerda El tanque tiene un Con el círculo Tiene un caño más potente Por si lo quieres usar Y tienes cinco Cinco ataques más Esos Guau, tú Aquí se han puesto viciados Están resangrando Pero bien ¿Y los perros? Hay que salvar a los perros Ante todos los perros Vale Eh, sí Sal de ahí Me han dado Bueno, te has librado tú Hostia De este me acuerdo Hostia Han salido Han salido Hay que ir a ellos Hay que ir a ellos Vaya Hay uno detrás Cuidado que Vamos a ponernos uno A cada lado Vale, a ver si Si jamás de morir Como mancos Disparo para ese lado O tú para el otro Disparo para la derecha Tú para la izquierda Y luego para arriba Yo iba a decir Si me movía Me iba a quitar Porque igual la explosión La explosión mata Y la Y morir duele Vamos, claro No sé por qué No sé por qué Tengo en la cabeza Macho Que había Una pantallita De naves Mírale Están escondidos Que me das Cabrón Gracias Vaya Esa no Es que iba a ser Como yo pude Ya es una viciada ¿No? Cuántos hay ¿No? O sea Estamos masacrando Lo que es A Tokiski viviente Voy por abajo Cuidado No te adelantes mucho Te paga uno Por sorpresa Madre mía Pero bueno ¿Cómo movía esto La consola? Supuestamente Bueno El arcade ¿No? En su momento Mierda Hostia Mierda Ah Pero toma La gato ahí Durmiendo Había un gato ahí ¿Cómo que el gato? ¿Dónde? Había un gato Mierda Sí Pero lo he cogido Y me ha dado puntuación Ah Bueno Bien Mierda Tranquilamente Contra toda la Entre la guerra Ese gato Ha visto mundo Ha visto Lo que nunca va a haber En la vida Nadie Vete por arriba Coge los de arriba Tú Pues el que ha bajado Demonioso ¡Eh! 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 Ya decía yo Digo ¿Por qué no? La cuestión es ¿Cómo sobrevivimos? No queremos Eso decir Si no quemamos en el agua No podemos sobrevivir ¿What? Esto es la guerra En la guerra muere gente Pero yo no Yo soy un valiente De la vida Pensaba que eso era algo Pero está en el agua No sé si hay que dispararlo Pero igual sí ¿No? No, no Porque... ¿Tú crees? No te preocupes Está complicado también ¿Eh? Manejar esta mierda Porque va al lado contrario Que quiero Estoy bien colocada ahí Tranquilo Estaba muy tranquilito ahí Ahora te toca a ti Vale, pero... Ah, vale, vale Espera, espera No le dispares a ese No le dispares... ¿Todo bien, no? Sí, hay que disparar Ahora ¡He cojado la carta! ¡La carta! ¡Eh! ¡Hay que disparar! ¡Por la carta de María Antonieta! Uno se ha suicidado Se ha tirado directamente al agua Bueno, me ha reventado A ver esto ¡Mierda, tío! ¡Hostia! Es que es darle todo rato Con esto A esto, ¿eh? Ahora me han dado Ahora Cógetelos, cógetelos Hostia La consola no puede El emulador no puede ya El emulador va muy lento Eh, un polizón, tío ¿Cómo que un polizón? Mira, está ahí en el agua El mono Seguro que baja Hijo de puta Mira, yo iba a salvarte la vida Mira, yo iba a salvarte la vida Mierda A ver si puedes coger eso No te deja, ¿no? Oloco Este es del pixel ¡Hijo de puta! ¡Mira! ¿A los dos, tú? ¿A los ha matado a los dos? ¡Hostia, tú! Pero bueno, ¿estos qué? Son... ¡Hostia, le he matado, eh! Pero... Vale Bájate Baja por ese Vaya Espera, voy a andar un poquito Ahora tira Creo que tienes que tirar Ah, chao Eso es Qué cabrón Tirando una mina ahí Eh, hay un tanque de los nuestros Allá al fondo Sí Claro que está roto, ¿no? O algo Sí, eso parece ¡Hostia, cuidado! ¡Uf! Quiero verás, hijo puta ¡Yi! ¡Vamos! Aquí no le doy yo Ahora sí ¡Ah! Pero me da ahí ¡Ah! 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 ¿Te has comido? ¿Te has comido? ¿Te has matado? ¡No! ¡Joder! ¿Pero quieres morir de una puta? ¡Joder! ¡Joder! ¡Ya existes para morir! ¡Mórete! Venga, macho ¡Y con heavy machinga ni pollas! Tío, por favor, ya, ¿no? ¡Mógete eso! ¡Nooo! ¡Sí, no! Recuerda que tienes la invencibilidad durante unos segundos ¡Mierda! ¡Muere ya, hombre! ¡Macho! ¡Vale! ¡Ah! ¡Mira! ¿Qué te da eso? ¡Corre! ¡Vale! ¡Quédate quieto! ¡Ahí! ¡Ya está! ¡Ese es el truco! ¡Aquí gasta la gente monedas a tope! ¡Dale! ¡Dale! ¡Me encantaría! ¡Me encantaría! ¡Para observar solo! ¡Esta ha sido... ¡Esta ha sido divertida, eh! ¡Esta ha tenido de todo! ¡Ah! ¡Ya está! ¡En serio! ¡Es tan corto el primer juego! ¡Vale! ¡Has continuado tres veces más que yo! ¡Vale! 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 ¿Vale! ¡Vale! 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 Ya está, ya está. Ya está. soldadito con esperanza. Manda la carta a María Antonieta, esa carta que luego debo coger. Vuela y vuela, con la esperanza de poder llegar a su mala. Mientras el papelito recorría a todos los que iban a morir. Mira el otro ahí. De cola a cola. Eso soy yo de la guerra, tío. Así estaba yo. Hostia, el papelito, ¿no? Ahí lo perdimos, además. ¿Qué coño? ¿Qué coño es eso? ¿Son loros o qué coño son? A ver si son loros. El tarzado, eh. El tarzado, eh. Pero es blanco. No es negro. Madre mía. Pero perdemos. No perdemos. Ya no he pescado como antes, tío. Ahora comen toda la mierda del este. ¿Eso es un conejo? ¿Vivo? O sea, ¿con ropa? Este mundo está un loco, eh. ¡Espera, María Antonieta! ¡Marión Antonieta! ¡Que me viene el novio! ¡Me ha follado y estoy embarazada! ¡Pero que me estás contando! ¡Yo me voy a la guerra! ¡Sí, sí! Ahora que estoy un paratón, eh. ¡Cuidado a tres niños, ¿no? Eh, están los perros. Bueno, uno de los que hemos hablado. ¿Y lo tengo una libenda? Vale, un tío sin pantalones, ¿no? ¿O sí? Cuidado a todos los caratones, ahí, ve, tío. Nada, ahí. Los soldados no dicen nada. Esto es lo que tú pedías, que en la calle hubiera gente vigilando, ¿no? En su momento, te decía. A ver, los píxeles, para la época, son muy bonitos, eh. Claro que son muy bonitos, eh. Hay muchos juegos hoy en día, gente entre una o dos personas, que hacen juegos así, con estos píxeles. ¿Pero qué coño? ¡Hostia! A ver. Ay, Dios mío. Bueno, hoy una derrota, mañana a la siguiente. Y así hasta que el juego acabe. Está feliz, eh. El cíntel ese. Pero no ha leído ni la carta. No, no. Bueno, no sé. Ha hecho así como que nos damos a... Nos damos a entender de qué habrá leído, digo yo. Bueno, a ver, Game Over no, eh. Claro, claro. Lo que pasa que era que ya es que no hubiera el fin del juego, vamos. Vale, pues... Mira, he quedado primero y tú segundo. Pero por poco, eh. No. 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 ¡Suscríbete!